Buenas noches señor presidente, esta semana fuimos a la ciudad del Carmen y nos reunimos, teníamos una reunión con varios vecinos de allí y nos dieron quejas, mejor dicho, nos presentaron inquietud y al mismo tiempo nos dieron quejas de un hecho que está pasando en la policlínica, siguen los problemas en la policlínica del Carmen desde el miércoles 6 de julio no hay médico de guardia hasta el próximo lunes porque el doctor Venero terminó su turno y se fue, entonces quedó sin médico de ASA o sea que las urgencias se dispondría que serían trasladados a Durazno a San Andrés y por la ley de emergencia la enfermera de guardia es la que dispone de eso y cuando es algo demasiado delicado se llama la guardia de camedul lamentablemente quienes son los más perjudicados en esto las personas más humildes, más pobres porque son los que carecen de todo o sea niños, personas mayores y además las personas que viven lejos que vienen a la consulta diaria y no hay policlínica y más en estos momentos en que hay gripe, enfermedades respiratorias o a repetir remedio tan solo hasta el próximo lunes no pueden solucionar sus problemas al no haber consultas diarias en policlínica además otra cosa más que nos hicieron saber los vecinos que todavía no está pronto el desfibrilador o sea que ha sido gestionado pero todavía no está listo los vecinos quieren resaltar, nos hicieron resaltar esto el trabajo de las enfermeras y su dedicación a la función a toda hora no cobran recten fuera de hora de trabajo ni traslados o sea cuando trabajan más de 6 horas les correspondería cobrar como hacen en todos lados pero ellas no además nos dieron quejas sobre una auxiliar de servicios que hay que cumple funciones como administrativa muchas veces llega tarde y sale a ser mandado y cosas y no está en su puesto de trabajo y la gente pido que mis palabras pasen a la RAP y a HACE respectivamente otro tema, también nos dieron quejas sobre el estado de las calles el muy mal estado que está en las calles del Carmen no sabemos si es por falta de personal o falta de maquinaria y dentro de las calles de los núcleos de Mevir 1, 2, 3, 4 y 5 nos decían en el estado que se encuentra y otras calles también el otro día nos dieron el ejemplo de un camión de refrescos que quedaron las cubiertas traseras enterradas a una cuadra y media de la calle Boulevard pido que estas palabras pasen al alcalde de la ciudad del Carmen además queremos informar otra cosa que la semana próxima se hará llegar al señor intendente con el cual hablamos el otro día en forma personal la firma de los usuarios comenzaron a levantar firmas para poner un refugio que hemos pedido nosotros muchas veces acá hay varios ediles en la parada de Artigues de Ruta 5 solicitando al intendente que interceda con el ministro de Transporte y Obras Públicas por las solicitudes enviadas ya como dije en reiteradas oportunidades desde hoy a mediodía a la tarde ya había más de 100 firmas así que esto se va a hacer llegar esta semana entrante al intendente muchas gracias señor gracias a usted